Yo sé que tú quieres Gucci, Louis, Fendi, Armani Que no eres materialita, pero amas el money Que tú crees si nos vamos juntos después del party Y amanecemos en la playa, tú y yo en Miami Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que hay que pagarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que hay que pagarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto Estamos coronao y la cuenta subiendo Bastos suaves son de cuero todos los asientos Contigo lo gasto todo y sin arrepentimiento Mami, soy real, cero por ciento cuento No me hables de sumar Solo se multiplica Cuántas botellas pido que yo tengo pa' pagar Con la movie en play no le damos a bajar Mucho infendiar, man, y te lo compro original Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que hay que pagarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que hay que pagarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto No olvides que aquí no se amaga La botella es de la máscara El piquete de Valenciaga Había y pincha paña rosada Diablo, mami, pero qué chapón Ese culo rompe pantalón Donde ella frena, sienten la presión Porque poco le llegan a ese mujerón Tenemos las calles prendidas Salimos en la noche, llegamos en el día Si la rumba llama, salgo todos los días Porque pagas, abro la feria tardía Por fuera es prendón, en un maquinón Cómo me lo busco, que te importa el amor De lejito, lo chata, me dice todo hay go Coronami en la disco, son dos periñón Tú tienes lo que ando buscando Y desde hace rato te veo mirando Pero no le pares, sigue bailando Que lo que estoy viendo me está gustando Y muévelo, síguelo, todo eso, dámelo pa' mí Que esta noche amanecemos tú y yo en Miami Y coge la botella que en la noche corta Y tú te ves bella, hoy bailamos debajo de las estrellas Yo sé que no te enamoras Y no sé por qué te demoras Pero hoy yo voy a hacer que te devora Y te lo pongo fácil, si tú me dices nos vamos Cogemos un avión y en Punta Cana aterrizamos Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que aquí hay pa' gastarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que aquí hay pa' gastarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides, mami, que aquí hay pa' gastarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo, pues aquí tienes tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto Hoy pides que aquí no se amaga La botella de la máscara El piquete de Valenciaga VIP, champaña rosada Te hablo, mami, pero qué chapón Ese culo rompe pantalón Donde ella frena, sienten la presión Porque poco le llegan a ese mujerón Tenemos las calles prendidas Salimos en la noche, llegamos en el día Si la rumba llama, salgo todos los días Porque pagas abro la feria tardía Por fuera el prendón, en un maquinón Como me lo juro, que te importa el amor Donde lejito los chatas, el insecto va y go Coronami en la disco son dos periñón Tú tienes lo que ando buscando Desde hace rato te veo mirando Pero no le pares, sigue bailando Que lo que estoy viendo me está gustando Y muévelo, síguelo, todo eso, dámelo pa' mí Que esta noche amanecemos tú y yo en Miami Y coge la botella que la noche es corta Y tú te bebes ya, hoy bailamos debajo de las estrellas Yo sé que no te enamoras Y no sé por qué te demoras Pero hoy yo voy a hacer quien te devora Y te lo pongo fácil Y si tú me dices nos vamos Cogemos un avión y en Punta Cana Aterrizamos Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides mami que aquí hay pa' gastarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo pues aquí tiene tu diablo Yo no hablo Aquí no se pregunta cuánto Tú solo pides mami que aquí hay pa' gastarlo Ya me di cuenta que tú sí sabes menearlo Y si eres diablo pues aquí tiene tu diablo Yo no hablo y aquí no se pregunta cuánto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.